Uno de los monumentos relevantes para la cultura en Guadalajara y el occidente del país es el Templo de San Francisco de Asís, creado por Fray Antonio de Segovia en 1542 y que durante la Semana Santa ya formará parte del recorrido de los siete templos para dar la bienvenida a los feligreses, visitantes y turistas en el corazón de la ciudad, tras permanecer cerrados seis años por los trabajos de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. El cronista del Arquidiócesis de Guadalajara, Tomás de Íjar Ornelas, compartió que este templo tiene un valor histórico y cultural. Pues irán recuperando de forma gradual el uso de este hermoso monumento, no solo para los actos de culto que en él ofrezca la comunidad de los frailes de este convento de San Francisco, pues sino también el valor histórico y patrimonial que tiene. Para feligreses y tapatíos de la ciudad, expresaron que con la reapertura del templo, habrá más turismo durante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Y aparte de para el turismo, ahora que se viene la visita de los siete templos, nos queda súper bien ubicado todo. Y es muy bueno que lo hayan abierto ya. ¿Tapatía qué representa para usted este templo? Ay, híjole. Tiene mucha historia y además muchos recuerdos bonitos y se siente hermoso venir a los siete templos. Siento que su reapertura fue en el tiempo adecuado, ya que con las vacaciones, pues para que la gente turista pueda venir a conocerla, ya que tiene más de 400 años desde que se construyó. El Templo de San Francisco de Asís es catalogado como monumento histórico por el INAH para su preservación y es el mejor ejemplo del barroco del siglo XVII, el cual está ubicado en Paseo Fray Antonio Alcalde y Calle Prisiliano Sánchez. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.